Música Hey que tal amigos de MetaRulis como estan bienvenidos a este canal espero ya esten muy bien yo soy Eduardo su servidor les doy la bienvenida a una nueva video reaccion aqui en este bonito espacio esperando que esten de lo mejor el dia de hoy vamos a reaccionar a obscura porque ya ha soltado nuevo video oficial y nuevo single para todos nosotros como todos ustedes saben estos alemanes amantes del buen Technical Progressive Death Metal pues estan de regreso con un nuevo material de estudio de nombre A Bellediction que verá la luz el proximo mes de noviembre una banda que la verdad me trae muy buenos recuerdos que atesoro muchisimo y creo que es una de las bandas mas completas en cuanto a esta fusión y este ramo se refiere Obscura liderados por el señor Stephen Kumailer han regresado con un nuevo tema y nuevo nuevo video oficial de homónimo a su material de estudio que es A Bellediction asi que el dia de hoy vamos a reaccionar a esto nuevo que trae Obscura para todos nosotros y dar nuestras impresiones acerca de esta nueva cancion y del video oficial a cargo claramente de Nuclear Blast asi que si tu estas listo estas preparado queda en tu asiento que vamos a reaccionar a esto que es A Obscura A Bellediction y bueno amigos vamos a empezar a ver esto que es Obscura A Bellediction ya habían soltado por ahí otro video oficial de nombre Solaris si lo pudimos disfrutar ese video y ese nuevo tema la verdad una canción muy buena donde trae a esa Obscura de regreso con esos matices progresivos y técnicos clásicos de estos alemanes y el dia de hoy vamos a ver que es lo que nos propone musicalmente y visualmente esto que es A Bellediction tema homónimo a lo que es su nuevo material de estudio Bien, 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 bien ¡Suscríbete! Llevamos un minuto de duración y... La canción empieza muy buena, empieza con muy buenos rips Stephen Comerter creo que tiene un muy buen grado de composición la verdad Me gusta mucho como es que va creando la música, va creando la atmósfera y te va introduciendo a cada una de sus canciones La verdad es muy muy bueno En primera instancia podemos disfrutar que la batuta rítmica por parte de Stephen es muy buena Después sigue por ahí el señor Christian Nussner quien está en la otra guitarra y dando cátedra de su instrumento Es uno de los mejores guitarristas que puede parir el metal técnico como tal Y las líneas del bajo aquí, las líneas del bajo agua sigue manteniendo esa línea del bajo pues disonante Se lleva mucho protagonismo también el bajo cosa que se nos hace muy interesante y es muy clásico ya de Obscura La parte de la batería suena bien, creo que es una batería muy buena, bien ecualizada No ubico mucho al nuevo baterista que trae ahorita Obscura Pero creo que si está dando el ancho para esta nueva etapa que está iniciando Obscura Esos riffs clásicos de Obscura son muy buenos ¡Gracias! 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 Lo sigo diciendo, la mancuerna de Stephen Comerter con Christian creo que ya hacía falta en Obscura Ya extrañábamos esa fragancia melódica y técnica que ambos guitarristas poseen Y la verdad pues bueno, creo que es fenomenal y lo están demostrando con esta canción Ahorita mis expectativas son normales, creo que esta canción es buena No sé si vaya a ser la mejor del disco Pero me gusta, ahorita poniéndolo en una balanza con lo que sacaron ya anteriormente que Solaris Creo que Solaris me gusta un poquito más en cuestión de composición y de simetría En lo que es la misma canción Ahorita por la parte del video está muy bien hecho Creo que Obscura también se ha preocupado por llevar el aspecto audiovisual A un grado muy bueno y muy presentable La verdad, muy bien ahí ¡Gracias! 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 Esos riffs son muy buenos amigos, son pegajosos hasta cierto punto Y ahí lo tienen amigos Esto fue A Valediction por parte de Obscura Nuevo tema y nuevo video oficial por parte de estos alemanes que ya se les extrañaba Impresiones finales de esto que es A Valediction por parte de Obscura Pues qué les puedo decir Obscura está de regreso Creo que estos dos nuevos temas y estos dos nuevos videos oficiales han sido buenos Han sido mucho de mi agrado Uno más que otro claramente Solaris creo que me encendió un poquito más la llama De apreciar a Obscura nuevamente Esto que es A Valediction creo que es una canción muy buena Hablando desde el tramo ya musical Es una canción buena, es una canción que tiene muy buenos patrones rítmicos La mancuerna, lo insisto, de Christian con Stefan Creo que es excelente y se entiende en perfecto Las escalas armónicas o las escalas técnicas que presentan Pues bueno, son muy clásicas del viejo Obscura Dudo, la verdad, dudo mucho que esta canción se vuelva un clásico de la banda Claramente, obvio, la van a tener que tocar en vivo para darle promoción a esto que es A Valediction Pero creo que es una canción buena No es la mejor de Obscura a mi gusto Los patrones que pudimos ver de ejecución de los instrumentos creo que a mí se me hicieron muy buenos Tanto los solos de guitarra, riffs, la composición del bajo El bajo sigue manteniendo esa línea clásica de lo que es Obscura Y la batería, la batería me gustó como suena, no es una batería tan saturada Como lo podemos encontrar en otras bandas No está bien, bien hecha Por la parte visual, pues bueno, el video está bien hecho No se complicaron mucho Fondo en negro, luces tenues Y los cambios de toma y de ángulos Están bien hechos Hay con los protagonistas una niña por ahí Y algunos actores invitados Pues lo hicieron lucir bastante bien Creo que es una canción buena, amigos míos Es un video oficial bueno No es lo mejor de Obscura a mi gusto Dudo, lo vuelvo a repetir, que esta canción se vuelva un clásico Y si ponemos las cosas en una balanza Solaris creo que me gusta mucho más en cuestión visual Y en cuestión musical sobre todo Todavía falta esperar algunos meses A que salga Valediction, este nuevo material de estos señores alemanes Así que el tiempo dirá si este trabajo valdrá muchísimo la pena Y si el regreso de Obscura después de Diluvium Pues este será más que acertado Así que no nos queda más que esperar Y no nos queda más que esperar Pues este, pues el regreso como tal De esto que es Obscura Mientras tanto ya tenemos estos adelantos Que la verdad prometen mucho Y creo que en un futuro será un muy buen trabajo Por parte de Obscura Así que llegamos al final de este video Amigos míos, gracias por estar aquí en esta video reacción Espero que te haya gustado En la parte de abajo Coméntame que te ha parecido esto nuevo de Obscura Y si quieres sugerirme reaccionar a otros videos Claramente lo puedes hacer en la parte de abajo Por mi parte ha sido todo Yo soy Eduardo Cuídense mucho que estén muy bien Te dejo mis redes en la parte de la descripción Y nos estaremos viendo en otro videito Cuídense mucho Esto fue MetaRelease Hasta la próxima